Pero yo me adelanto y con esto termino de decir que no solo José Francisco Peña Gómez, que si Juan Bosch, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera vivo, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad. Bueno, ahí pudieron ver las declaraciones del presidente Luis Abinader que han dado muchísimo, muchísimo de qué hablar y han causado todo tipo de reacciones, comenzando por los candidatos presidenciales de la oposición, tanto Abel Martínez como el presidente Leonel Fernández. Y nada, lo que ha dicho Luis Abinader a nivel conceptual, a nivel ideológico, aunque aquí ideología nunca... La ideología después que le aplastó el terrorismo de Estado de Joaquín Balaguer a los dirigentes izquierdistas comunistas en los años 60 y 70, eso desapareció. ¿Cómo comunista? ¿Cómo no comunista? Sí, dirigente de izquierda y comunista. Sí, izquierda y comunista. Es el enemigo. Claro, y además te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, la simpatía con la izquierda que giraba para el comunismo era normal. O sea, eso no es tampoco... Es un pecado decirlo. Claro. No puede problema. El punto es, señores, que Abinader ha recurrido en sus declaraciones a lo que se conoce en la calle con arroz con culo. Ya, sí. ¿Un arroz con culo? Yo lo conocía arroz con mango, pero no... No, arroz con mango, no arroz con culo que dicen los tigres. Los tigres no dicen arroz con mango. ¿Tú oí a un tigre diciendo arroz con mango en Cristo Rey? Y ese arroz con culo que tú me has armado. Eso es lo que dice el presidente. Sí. Mira, yo... Tú sabes que hay reacciones, reaccionó, como tú bien dices, de la oposición a Abel Martínez. Mira, déjame leer el tuit. Lo escribió Abel en franca respuesta a Luis Abinader. Cito. Juan Bosch no conoció la hipocresía, la ambición, la simulación y el oportunismo. Nunca hubiera aceptado personas a su lado que actuaran de espalda a los intereses del pueblo. Jamás se caracterizó por atentar contra la dominicanidad y tampoco era amigo de las mentiras ni de engaños. En República Dominicana debemos superar las discusiones estériles. Necesitamos más políticos de acción y compromiso. Menos retórica y poses. Menos improvisación y retroceso. Y la frase se ve que suya su eslogan, aguanten que ya falta poco. Ok, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Agregar algo. Agregar. Farmacia mella. Farmacia mella. No, una promoción que tenemos aquí. Continúa. ¿Me doy cuenta? No entiendes y tú me traducionaste. No, no, gracias. Yo no entiendo. Entonces, entonces... Es de tu maldita madre, pues ya. Sí. Entonces... Tienes tu maldita madre para allá. Ahora, callo. No, por eso... Mira. Pero dilo fuera del aire. Dilo fuera del aire. El presidente Binader para mí... Para mí... Esto fue una estrategia, evidentemente en campaña, porque lo dijo en un espacio de su promoción reeleccionista. Y él cometió un error. Y él cometió un error para mí, puso un huevo, el candidato presidencial a la relación de los Binader para mí, cometió un error, refiriéndose a Juan Bosch. Porque él es del PRD, del otro lado de la PRD, hoy PRM. Y las declaraciones de Juan Bosch, me gustaría que la pusieran en el video, cuando le cuestionaron a Juan Bosch referente al PRD. No es que lo digo yo, no es lo que uno interpreta, no es lo que uno conoce de la historia, que Juan Bosch renunció del PRD, sino la posición del profesor Juan Bosch. Es bueno que la ponga. No, es que del PRD, no es que se espere o no se espere, es que con el PRD no se sabe lo que uno acuerda o negocia con el PRD, no se sabe qué va a pasar. Presidente del PRD, único presidente del que tuvo el PRD hasta el día que renuncié. Hombre, fui fundador del PRD junto con Enrique Cotobanama Enrique, comprende, y presidente del partido, el único. Y yo me fui del PRD. Y yo no puedo volver al PRD, porque yo sé de dónde salí, porque me fui de dónde salí. Es que el PRD es un partido que no se puede prever que cosas van a hacer los PRDistas en cualquier momento. Y ustedes saben que Juan Bosch dijo en ese entonces que él se fue del PRD, como bien vimos en el video, que él se fue del PRD, entre otras cosas, porque el PRD había cumplido su misión histórica. El PRD, cuando se fundó, que Juan Bosch es fundador del PRD, se hizo en un momento crítico de la historia política dominicana, en un momento para luchar contra una dictadura, donde todos los intereses se unificaron. Intereses no necesariamente ideológicos, sino del momento. O sea, ¿cuál es el enemigo común? La dictadura. Tenemos que unirnos en contra de eso. Automáticamente pasa eso, y ya se necesita vivir en democracia, con un partido con ideología. Juan Bosch entiende que el PRD no tenía eso. Renuncia y forma el PLD. Y recuerden que el PLD viene a través de los CDC, de los círculos de formación, donde Juan Bosch, dentro de ese partido nuevo, inició con un requerimiento fundamental y que no podía esquivarlo nadie, que quisiera pertenecer a la fila del PRD. Era la formación política. Usted tenía que conocer la historia dominicana, tenía que saber cómo funciona la política, cuáles son las distintas ideologías políticas de izquierda, de derecha, de mundo. Cuál es la ideología política del PLD, partido centro-izquierda. Tener eso claro, definido. Cuáles son las posturas PLDistas con relación a cualquier problemática que amerite políticas públicas en el país. Y Juan Bosch hizo esto específicamente y principalmente para diferenciarse de ese PRD. Entonces, si Juan Bosch renunció del PRD, siendo el único presidente que tenía el PRD en ese momento, cuando renunció, siendo presidente del PRD, renegando de ese PRD, diciendo que los PRDistas, por no tener una ideología política, simplemente buscaban el beneficio personal y por ende no tenían un plan, se ha demostrado en el gobierno actual del PRD. En el último partido que Juan Bosch pensaría apoyar sería el PRD, el último. Y por eso pienso que fue un error y un exceso del presidente Binader señalar a Juan Bosch, porque menciona a Balaguer, menciona a Peña Gómez, pero Juan Bosch no, porque Juan Bosch renunció del PRD. Inclusive Juan Bosch, en ese entrevista de ese video con Juan Bolívar Díaz, Juan Bosch señala que inclusive estaría en disposición él y su partido apoyar una propuesta o iniciativa del balaguerismo del partido reformista, más no así del PRD, porque él señalaba que en el PRD no se podía confiar porque tú no podías esperar nada, tú no sabías que esperar. Y eso se ha demostrado ahora en la gestión actual, que hay una improvisación en las políticas públicas y por eso es una de las principales quejas que le han hecho a este gobierno. No sé, que el presidente Luis Binader tomara como estrategia a mencionar a Juan Bosch en franco ataque al PLD, aquí estamos viendo ya una redefinición del escenario político. Porque se recuerda que inicialmente se quiso manejar como que la alianza no tuvo ningún impacto en la reelección. Y Binader había definido él estratégicamente a su contrincante, que era Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Y yo explicaba aquí que eso es una estrategia y es válido. Bueno, si yo tengo un partido dividido en oposición, yo elijo el más débil porque así aseguro la división. Como eso no lo resultó y ya hay una alianza opositora, entonces ya está, ya ahora, evidentemente, en plena campaña, ya reeleccionista, cuando el presidente está haciendo actividad de reeleccionista, ya él tiene en la mira a su real contrincante que es Abel Martínez y el PLD. Mira, el video de Juan Bosch, ojalá lo hayan puesto. Y lo que tú acabas de decir, resaltando lo que Juan Bosch dijo en ese video, evidentemente es la prueba de que no tienes razón, Luis Binader. No, no estaría, no estaría, no estaría Juan Bosch en el PRM. No, ni apoyamos tampoco, claro. No. Ahora bien, pero en la práctica lo que vemos es que tampoco estaría en el PLD. En este PLD tampoco estaría. ¿Por qué? No hay un video él diciendo eso porque murió, murió antes. ¿Verdad? Tiene una bola de cristal. Murió antes. No, una bola de cristal, no, Mario, es algo lógico. Para ti, lo digo. Todo el PLD y el PRD y el PRM se comportan igual, tanto en ideología, en el sentido de que no tiene ninguna, son pragmáticos a lo que le convenga. ¿El PLD no tiene ideología? No, no, no tiene, el PLD no tiene ideología. ¿Según tú? No lo tiene. Según yo no, según todas las... ¿Pero por qué? Según yo no, según las políticas que aplican, no tiene ideología. Entonces, en ese sentido, Juan Bosch ni estuviera en el PLD tampoco, es decir... Hubiese renunciado. Que las respuestas que dan Abel Martínez, Lionel Fernández y todo el que le responda desde el PLD, están cometiendo el mismo error que Abinader. Hubiera renunciado Juan Bosch del PLD. Hubiese renunciado Juan Bosch del PLD como renunció del PLD. Pero tú estás cayendo en lo mismo que Luis. No, 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 no estoy cayendo. No, no estoy inventando, no estoy inventando. Es que Juan Bosch fundó el PLD, creó el PLD, inclusive hizo una alianza en el 96 con los reformistas para enfrentar al PRD, fue. ¿Pero quién era el presidente del PLD en ese momento? No era Juan Bosch. ¿Quién llevaba la política del PLD en ese momento? No era Juan Bosch. Ah, no. Él fue candidato en el 90, recuerda, escúchame, recuerda que Juan Bosch ya estaba en un momento, en una etapa de retiro, ¿verdad? Y su última participación que fue en el 90, inclusive, el político, que tenía la policía más alta dentro del PLD era Danilo. Mario, ¿había sido gobierno el PLD? No. Entonces. ¿Por un fraude qué pasó? Entonces. ¿Y qué pasó? No había sido gobierno, no se había demostrado qué iba a ser el PLD. Si hoy en día Juan Bosch desde un retiro estuviese vivo y observando lo que el PLD hace, evidentemente, evidentemente, o coherentemente, piensa uno, él iba a desnegar ese partido como desnegó del PRD. Bueno, él renunció, recuerda que en el 91 él renunció, recordemos que en el año 1991 venía, él se disustó, se disustó mucho del PLD. Lo que pasa es que él después volvió, sí, pasó, pasó Mario. Mario, mira la historia. Pasó cuando el partido hizo unas negociaciones para llevar, no recuerdo si a Norge Botello como presidente del Senado, y él se molestó con eso. Él se molestó con eso y dijo que el PLD ya estaba contaminado. La verdad que luego volvió. No sé si alguien lo convenció, no sé si él mismo reflexionó al respecto, y volvió. Eso pasó en el 91, eso fue en el 91 o 92. ¿Esa fue la anécdota del revólver o no? ¿O la anécdota del revólver fue otra? La de revólver es otra. La de revólver es oficiosa, para mí no es oficial. Lo que sí yo le estoy diciendo es oficial, ustedes lo buscan. En el 91, él renunció brevemente, eso fue quizá un día o dos, y luego volvió. Se produjo una limpia también en el PLD, que se expulsó a Nelcy de Marmolejos, a Max Puig. Hubo unos tiempos, señores, turbulentos ahí en el PLD, a raíz de esa derrota del 1990. Y yo no estoy, eso no hay que discutirlo. El PLD es una negación del PRD. Eso siempre fue así. Y hay quienes dicen que en la historia política, a partir de ahí, y fue muy claro, Balaguer el pitcher y Juan Bosch el catcher. Eso es materia de otro análisis, pero por momento pareciera que sí. Pero vamos a estar claro en algo. El PLD era una cosa en oposición, y el PLD inmediatamente empezó a gobernar, fue otra cosa. Y esa otra cosa es la que yo digo, de la cual Juan Bosch iba a renegar. Aquí no hay ideología, aquí no hay ideología, en eso estoy de acuerdo contigo totalmente. Muy bien, ahora te voy a decir algo. Como digo, que se equivoca Abinader, ¿verdad? Se equivoca en el sentido de decir, no, él tuviera de telado. Pero, él se equivoca al PLD. Ahora, si analizamos el hecho de que, dice Luis Abinader, bueno, Juan Bosch es un símbolo del PLD, de este PLD que ha gobernado todo este tiempo, Juan Bosch es el símbolo de él. Bueno, si Juan Bosch es su símbolo, o también puede ser nuestro símbolo. ¿El de quién? El del PRM, porque si están haciendo lo mismo. Pero, es que, es que, es que, si están haciendo exactamente la misma política. ¿Tú conoces los atutos del PLD? ¿De qué atutos tú me estás hablando? ¿De los atutos del PLD? Ay, es que lo que tú dices no tiene sentido, porque tú te vas a hacer nada. ¿En qué no ha beneficiado? En fantasía de invenciones que te haces tú en la cabeza. ¿En qué no ha beneficiado? El único partido. ¿Qué maldito estatuto? ¿En qué maldito estatuto no ha beneficiado en algo, nosotros? ¿No ha beneficiado en algo a nosotros, a esa mierda? Pero al partido. No ha beneficiado las estatutos aquí, al país. al país al país y a ti también ¿por qué tú trabajaste en el gobierno del Valle de D? ¿ya que tú me estás hablando mierda? y yo no puedo trabajar en el Estado pero yo no puedo trabajar en el Estado entonces ¿para qué tú traes eso a la mesa? pero no puedo como cualquier trabajador del Estado no, no como un partidario sino como un profesional y eso es lo que digo a ti que no tiene que ver con política pero ¿qué tiene que ver? sino con ideología, coño que se respeta aquí se respetaba el perfil el perfil ¿cuál perfil, Mario? el PRD el PRM el PLD es la misma mierda según tú la misma mierda lo único lo único que lo pueden ver diferente son los que se benefician de esa mierda que son una minoría aquí ya vemos 10 millones de personas 600 mil personas que trabajan en el Estado eso es mentira eso es mentira porque el PRD sacó un 38% el PRD el PRM ahora sacó un 42% se beneficia ese 42% del PRM ustedes ustedes tienen que ustedes tienen que yo digo yo lo que digo a ustedes aquí que por eso que yo me encobro cuando hacemos el debate aquí con ustedes que tenemos que tener una posición coño tú puedes tener una posición crítica pero no absurda no absurda 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 son los niveles de corrupción que estos malditos políticos han llevado toda toda la vida moderna democrática democrática de la República Dominicana eso es lo absurdo eso es lo absurdo y que estén todavía ahí haciendo exactamente lo mismo absurdo es que este gobierno prometió un cambio y está haciendo exactamente lo mismo que hizo el PLD el PLD que tiene como símbolo a Juan Bosch y si el PLD tiene como símbolo a Juan Bosch entonces ese señor Luis Abinader tiene razón en en decir que Juan Bosch estuviera de ese lado del lado que el PRM es que él tiene razón en su lógica pero pero la tuya lo absurdo es lo tuyo porque tú me dices a mí que el cambio fue una trampa y que son corruptos igual que el anterior como diablo tú me dices a mí en esa misma línea que Juan Bosch tuviera del lado de ellos en la lógica yo no te estoy hablando en mi lógica en la lógica tú te vas a decir tú te vas a dar la razón no le estoy dando la razón Mario pero tú que vas a decir tienes razón estoy hablando en la lógica oye en la lógica de Luis Abinader Juan Bosch claro que no solamente estaría de ese lado es que estaría de los dos lados porque son lo mismo ¿me entiende? entonces si Abinader dice si Juan Bosch es el símbolo del PLD pues yo tengo derecho entonces a que sea el símbolo del PRM oye ahora ¿me entiendes? pero es que eso es absurdo Manacayo y te voy a decir algo mira te voy a decir algo dime ¿qué partido del sistema aparte del PLD aparte del PLD dime cuál partido del sistema aparte del PLD hace procesos internos hace procesos internos procesos internos donde participa la base para elegir sus autoridades dime cuál la base participó para elegir la nueva autoridad del PLD sí votaron 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 por un comité central completo nuevo y votaron por un comité político ¿y por qué José Lalu renunció? ¿quién? ¿por qué José Lalu se fue del PLD? porque él no quiso participar mentira que no dejaron votar las bases mentira coño él lo escucha en Latam a él no se la regalaron a esa candidatura a diputados y quería que le regalaran a la Secretaría General que participe como participamos nosotros es otro tema y que pongan a votar las bases eso tampoco tampoco ha resultado de un ministro para el país ahora te voy a decir algo Juan Bosch por todo el respeto que me tiene Juan Bosch que es uno de los intelectuales más grandes de la región y de los ensayistas y cuentistas y literarios más grandes de la región maestro maestro ¿verdad? maestro que yo lo comparo con Ursula el Priety en Venezuela por ejemplo por las cosas en común que tienen fueron políticos los dos candidatos a la presidencia sus genios intelectualmente al mismo nivel lo pongo ahora Juan Bosch políticamente fracasó en este país porque formó dos partidos de los cuales lo han jodido han jodido al dominicano han jodido el desarrollo del dominicano hoy es fundó el PRD y fundó el PLD en su legado su legado no funcionó Mario Herrera que no funcionó no funcionó tú sabes cuándo tú dices que si funcionó tú eres un conformista tú eres un conformista porque tú sales a la calle tú sales a los guandules tú sales a la ribera de los amas y tú dices coño coño estamos en estos niveles todavía ¿en cuáles niveles? estamos en otros niveles dos partidos partidos formados por un hombre pero que tú puedas lo que tú quieras y la economía de la República Dominicana es envidiable en la región por más disparate que tú hables ningún conformista dime una que haya crecido económicamente más que República Dominicana dime un país la región dímelo dame tu referencia pero dímelo ¿con qué país se te lo compara? ¿con qué país se te lo compara? ¿con qué país crece más que Brasil crece más que Chile coño ¿con qué país? ¿te acabo de decirlo? dime que sí crece más que Dominicana crece más económicamente aunque te duela lo que pasa es que nosotros vivimos una situación histórica que cuando desprendimos hace menos tiempo que esos países nosotros escúchame en el 96 ningún conformista ningún conformista lo que pasa es que yo no veo nada malas cosas como tú tú estás mío tú nada más quieres ver lo malo lo malo el presupuesto de la República Dominicana en el 96 era el que solamente hay hoy ¿sabe dónde? en educación si tú si tú calculas el crecimiento económico que tiene la República Dominicana de Educación el presupuesto que hay en el Ministerio de Educación hoy hoy ese 4% que son 200 y pico de miles de millones de pesos era el presupuesto general de la Nación en el 96 ¿y lo tenemos ahora? no pero escucha lo que estoy diciendo porque tú estás cerrado escucha lo que estoy diciendo el presupuesto que hay solamente en educación hoy era en el 96 el presupuesto general de la República bien ¿y eso qué significa? que hemos crecido económicamente eso significa que es mayor dinero para que estos corruptos vivan se hagan millonarios ellos su familia y ya más nada no hay más escuelas no hay más escuelas no se come mejor ahora que en el 96 no hay mejor empleo no hay crecimiento no hay más empresas ¿a qué ritmo? ¿a qué ritmo? dime no men pero que tú pero que yo yo no me quiero que tú hagas o sea que tú que vete a un partido forma un partido vete con Guillermo Moreno no no ¿por qué tú estás aquí? vete para Venezuela a vivir qué bueno tiene este gobierno qué bueno tiene este gobierno qué bueno tiene este gobierno ¿cuáles son los beneficios? lo que es el que ha mantenido en cierta manera el crecimiento del turismo el PRM ha mantenido el crecimiento del turismo ¿y qué más? eso solamente eso bueno ¿y qué es que tú te dijimos? pero entonces entonces eso y yo tengo que conformarme con eso no pero yo estoy diciendo que te conformes con eso ¿tú no estás conforme? no con el PRM no ah no con el PLD que tú estás conforme sí porque estábamos mejor que ahora aunque tú no estábamos mejor que ahora pero digo tenga el valor igual exactamente igual exactamente igual exactamente igual que ahora entonces ese es el tema tuyo el problema tuyo ¿sabes cuál es la diferencia tuya y mía? que yo no realizo ¿que tú eres un conformista Mario Herrera? no ningún conformista que yo no soy un loco viejo es lo más que yo puedo decir por ti conformista conformista no hermano lo que pasa es que porque no te voy a decir que tú eres un no conformista no porque es muy fácil como tú venderte aquí y decir nada sirve todo un disparate esto es una mierda y tú no ves en lo que sí hemos avanzado entonces tú tienes que entender que un sistema un sistema como el de la República Dominicana político tiene de todo y tú lo que tienes que preocupar es que el sistema vaya avanzando conforme pase el tiempo mientras más rápido esa es la posición que mantiene esa es la posición que mantiene estos políticos robándonos ¿verdad? con gente como tú jóvenes como tú opinando de esa forma no porque gente como tú radicales es que Venezuela se fue a la mierda y yo no quiero que le pase a Dominicana lo que pasó en Venezuela yo no quiero yo no quiero que gente como tú en Brasil se atrasó y mira como trancaron a Lula por estar sin radicales que esto es corrupto y que mierda y se demostró que eso fue coño una persecución política con gente como tú el desarrollo de Brasil el desarrollo de Brasil es una es una es una es una consecuencia es una consecuencia de un discurso disruptivo radical de Hugo Chávez sí está bien sí está bien de Hugo Chávez sí claro que sí por eso Venezuela es un paraíso ahora bueno no funciona en Venezuela no funciona en Venezuela así porque se murió tal de coño Chávez que jodió ese país pero funcionó en Ecuador funcionó en Brasil en Ecuador funcionó funcionó en Bolivia Mario y en Bolivia ni hablar en Bolivia ni hablar Bolivia es un modelo de eso que hasta los mismos los mismos derechistas han tenido que meterse la lengua entre el culo por eso porque le dieron un golpe de estado y tuvieron que recoger todo pues bueno finalmente yo quería decir que reflexionando el arroz con culo a Binader él lo entiende bien porque en mil novecientos en mil novecientos noventa y seis en mil novecientos noventa y seis recordemos que su partido y su padre Alianza Social de Dominicana en ese entonces antes del PRM apoyó tácitamente a Leonel Fernández porque tenía una rencilla muy fuerte con José Francisco Peña Gómez eso no se puede olvidar aunque cambiara de opinión dos años después porque sin esperarlo ganó don José Rafael Abinader la senaduría de Santiago que quiere decir eso que el señor presidente Luis Abinader entiende bien el arroz con culo que ha que ha emprendido con estas declaraciones esto es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo punto ¿no? no si no